¿Hay una parte económica que no te cierra, te deben platas? Hablan mucho de la palabra fraude la gente en la calle, a mí me agarran, ya pasaron cuatro semanas, yo pasé todo como una especie de nebulosa donde estuve trabajando ahí adentro, la gente me sacude y me dice cosas y bueno, yo también busco respuestas, a lo cual nada, yo con ellos ya charlé en su primera instancia, cuando pedimos un comunicado para que la gente deje de pedir dinero en mi nombre, porque a mí eso me puede perjudicar, y en lo cual ellos no me dieron respuesta, no hicieron el comunicado, por ende yo lo hice desde mis redes, para avisar a la gente que deje de poner en un pozo que no sé de quién es porque no es mío, entonces por eso yo me empiezo a enojar con el tema de mi imagen, de che, y mi derecho de imagen, pero bueno, no tengo ninguna pelea con ellos, o sea, siempre nos tratamos bien, es un reclamo mío de que che, tienen mi derecho de imagen, ¿por qué no pelearon por el mío? Ahora creo que el miércoles tienen una reunión con Paramountodos, de la cual yo no fui llamada, así que nada, para el viernes tengo una respuesta para todos relinda, así que nada. Diste que el viernes vas a hacer un comunicado, tiene que ver con esto. No, no es un comunicado, es algo que creo que para la gente va a estar copado, espero que sea antes del viernes también, pero si es el viernes, bueno, será el viernes. Se comentaba que vos querías cobrar como una figura de Telefe y que esto molestó a la producción. ¿Como una figura de Telefe? Sí, que vos habrías pedido un contrato alto. No, no, a mí me ofrecieron un contrato de artista, fui la única, sí. Ok, lo pediste y no hay... No lo pedí, no lo pedí, me lo ofrecieron. Me lo ofrecieron, ¿o pensás que es el momento para... Soy un ser humano igual que vos. ...para pelear los derechos de imagen, digo, y para... Bueno, pero esos son otros procesos, esos son otros procesos, son legales, pero no arruinemos lo lindo que es la gente, que es todo lo lindo que tiene y la magia que tengo, que es lo que la gente quiere ver. No entendí, lo legal aquí en Silvillazo. Es en un poco, Laura, cualquier cosa que me jime. Con el fandom. Con el fandom, porque estaban pidiendo plata en su nombre. Entonces ella les pidió que por favor dejaran de pedir plata por su nombre. También hay otro punto, que el fandom quería hacerle juicio a Telefe porque dicen que había fraude en la votación. Y ahí intervino ella para que... Ahí intervino ella y dijo, chicos, no hagan juicio porque yo no creo. Entonces se enojó también con el fandom porque lo que dice... Furia también empezó a dudar de los fondos que se habían hecho en su momento para votarla a ella, para que no quede eliminada, si realmente fueron a las votaciones o hubo una mano negra y se la robó a ella. Entonces dice, no le hagan juicio a Telefe porque me parece que fueron ustedes la mano negra. No, me parece que no fue el fandom la mano negra. Fue otra persona. ¿Quién? Habría que ver. ¿La hermana? No sé quién está volviendo. No, no, la hermana nada que ver. No sé quién está volviendo. Un grupo. El problema es que le usan el nombre. Entonces ella ahora hizo, fue al registro de marcas. Claro. Y toda la historia. Y ella, es verdad que Telefe le está diciendo... De volver a que te afanaste, ladrón. ...que tiene varias ofertas laborales. Yo tenía el programa de tuyo, en el de streaming con Gastón Tresguet, también dijo que quería que se saquen el nombre en las... Bueno, pero es una palabra que existe. Claro, no, quería que se saquen en las cuentas de Instagram, en las cuentas fan, que le saquen el nombre a Julia. Como que ya pasó para mí. Es como me da vintage. Bueno, no pasó porque estamos vendiendo la nota. No, no, hay mucha plata de por medio. No, no, ella, me da como que ya, como que la espuma se bajó. No sé, es como que la miré, digo... Mirá, si tiene cinco, ¿sabés qué? 25 millones de pesos en saludos no bajó la espuma, ¿no? No, pero tiene que hacer algo para la gente. ¿Por qué no puedo aplicar? El tema es así. Es para el público. ¡25! Dale, dale, habla tranquila de tu ídola. No, no, yo... Contame, no, no, contame, Laura, que yo no... No, no, pero contame que yo no entiendo, contame. No, no, empecemos con esos chistes. El tema es así. Todos están tratando de monetizar. Algunas eligen el tema de Divas Play. Están Agostina, está Catalina y está Isabel. Y están facturando fortuna en dólares. Y además cada click son 15 dólares. Hay mucha polémica porque, ¿qué pasa? Muchas tienen fandom de chicos, de gente joven. Bueno, este tema de la Divas Play y todo eso, yo no me voy a matar, negocio. Claro, cada uno... Eso me es para chicos igual. No sé, ¿quién maneja hoy en día? Mirá lo de la ludopatía. Bueno, pero no deberían poder entrar. Y entonces, ¿y lo otro? Entonces, Furia eligió un sistema para poder monetizar, porque ella en este momento no tiene ninguna entrada real de dinero, hasta que se arme algún contrato o algo, y envía saludos por video. Porque hay gente que le pide desde todo el país, del exterior, por 5.000 pesos. Con cafecito serían. ¿Colapsó? ¿Por qué decís con cafecito? Porque hay una aplicación que se dice cafecito. Que es un saludo por cafecito. Que cae a la gente. Claro, porque hay una aplicación que es cafecito, como que te invita a... Sí, no sé qué aplicación. Se paga para... Se paga para... Se paga para... Se paga para... Y entonces, ahí surgió la polémica en... Se retroalimentan entre todos. ¿Qué mejor, una foto desnudo o un saludo? Claro. A ver, ¿qué está cobrando de hacer mientras no dañan a nadie? Exacto, exacto. No, lo que pasa es que un saludo... Digo, porque todo lo que se sube online va a quedar para siempre. Una cosa es un saludo, otra cosa es quizás hoy tenés ganas de mostrar el cuerpo y después el día de mañana decís, ¿por qué lo hice? Qué sé yo, son cosas que... Y también, perdónenme, pero ¿está bien cobrar un saludo? ¿A tu gente, a tu fan? Y yo no lo haría, no tengo tampoco quien me lo pague, pero... Pero no está mal, Marcela. No lo haría. Pero ¿sabés qué le piden saludo de cumpleaños? Rogando que nos piden un saludo pago. Cuando van a los casamientos... No, yo te hago salud, no cobro nada. Pero igual, pero es verdad lo que usé. Me parece raro, porque si no... Es un dilema, ¿no? Es un dilema, dependemos del público. Gracias a que el público se lo paga, digo... A mí me parece que no, pero no es lo mismo. A ver, voy a meter en esta polémica, voy a meterlo a Tartu, que lo tengo ahí, nuestro compañerito que está en el móvil, tiene la gentileza de hablar con nosotros, tenemos mucho tema para preguntarle. Pero ya que estamos, vamos a hablar de Fulia. Hola, Tartu, ¿cómo estás? Muy bien. Escúchame, Tartu. Todo bien con intrusos, ¿cómo están, amigos? Siempre. Hola, Tartu. Tartu, ¿está bien cobrar el saludo? Me parece que es de rata eso. Pelusa. No, vos sabés que los jugadores de fútbol lo hacen eso, digamos, generalmente en los cumpleaños de 15 que vas, que bueno, hola, saludo el colorado... No, el colorado barco o Enzo Fernández. Los jugadores lo cobran, eso es muy raro. Vos dicen, che, dale, son millonarios. A mí me parece que cobrar saludos es de rata. Claro, con lo que ganan. Bueno, en el caso de Fulia no es millonaria, no tiene un mango. No, Fulia no es millonaria. Fulia es pobre, sí. Creo que trata de vender otra imagen, pero es pobre. Y también aprovechan el auge que les da la popularidad, ¿no? También convengamos una cosa. Hay muchos famosos que cuando hacen alguna presentación en un teatro y después te venden también para que después te saques con ellos una foto o algo vestido, el Meet & Grip. También, de alguna manera, hubo una... Creo que la pandemia fue que hubo una plataforma que directamente... Vos podías contratar ahí y te saludaban. Estaban Freddy Villarreal, Los Canillas. Claro, claro. En ese momento no podías laburar de nada, tenías que rebuscártela de alguna manera. Bueno, es el tema de monetizar en lo que estamos hablando. En el año 2001, Graciela Alfano y Matías Ale, después de la función del teatro, se quedaban y te cobraban la foto. Y facturaban más... Con los leones, los cinco, en el teatro. A todos nos esperan en la Puerta de América y todos se sacan fotos con los leones. Claro. Gratis. ¿Cobramos algo a la gente que se está...? No. Nada, nada. Te dice, che, ¿me mandás un saludito para la tía Luisa que está en San Luis? Bueno, pero si lo hizo y tiene 5.000 pedidos de todo el país y del exterior. Incomprobable. No está mal. O no, se puede chequear esto. Te estoy diciendo que... Yo le quería preguntar a Tartu, que siempre es muy buena en la lista. Que haga lo que quieras, sí, Cari. Para mí, por ahí estoy equivocada, obviamente, y me equivoco un montón. Pero pasó de furia de decir, ay, me llueven los contratos, no sé qué. Ahora, me da como muy cringe esto de los... De ganarse la... Está bien, cada uno se gana la vida como puede. Siento que la luz ya se apagó. Como que si rápidamente no la embocan en un lugar y la hacen explotar ese potencial que ya tiene, es como que para mí la vi recién una nota, como que me dio vintage. Como que pasó, uh, hace un montón. Sí, sí, coincido. De hecho, en el medio de Gran Hermano hicimos con Ángel un vivo, que él estaba en Bondi a la mañana, y bueno, charlamos un ratito y me decía, che, ¿qué futuro le ves a furia post Gran Hermano? Ninguno. Le dije, por lo menos en la TV abierta, tal como lo pensamos nosotros. Viste que se incorpora a un programa y que a partir de ahí hacen un recorrido. Yo a furia ese recorrido no se lo veo. ¿Por qué? Porque tiene un personaje muy marcado, furia, que es la de irritante, ¿entendés? Entonces, si vos pones a alguien en un panel, ¿entendés? Y que sea permanentemente la irritante, o sea, también genera ruido interno, por supuesto, pero después el público dice, otra vez voy a ver este irritante. Verlo en una casa es otra cosa, y con un formato que vos sabés que en algún momento termina. Entonces, yo no le veía gran futuro. De hecho, Ángel hizo el chiste como diciendo, bueno, yo la podía traer de Angelita. Yo le dije, no la vas a llevar de Angelita. Y al final, hasta ahora tengo razón, porque tampoco la convocó. Es que ella no es para la televisión abierta, ni le interesa. Y de hecho, ayer estuvo con Alex Sanigia y reventó todos los streamings. Le ganó el streaming de Fuera de Joda y todo lo demás. O sea, viste, a lo mejor es para otro público, para otro tipo de cosas. Cada uno tiene su perfil. Fijate, Virginia, no está en la tele, está en el teatro. Romina Úrega ahora está en la revista. La Tora está en el streaming. O sea, hay perfiles para Julieta, está para los chicos. Hay perfiles. Sí, lo que pasa es que ella tenía una... No, no, coincido. Se volvió tan popular, ¿no? Se volvió tan fuerte el personaje que todo el mundo hablaba de Furia, que claro, enseguida viste que te quieren acomodar. ¿Lo de Flavio qué quedó? Es una propuesta para... Sí, eso estaba bueno. Yo creo que está contratada. Eso está bueno. Ahí la va a romper. Yo creo que está contratada, me parece. ¿Ah, sí? Sí, ahí sí. Ahí es una atracción. Lo que pasa es que la quiere formar, Flavio, que me parece perfecto. Obvio. Bueno, también está bien. Sí. Es una atracción. ¡Gracias por ver el video!